Con la finalidad de hacer más fácil la identificación de objetos que podrían tener como origen el robo, la Fiscalía General del Estado signará un convenio con casas de empeño, principalmente con el Monte de Piedad. El titular de la Fiscalía, Federico Garcerrera, señaló que en un plazo no mayor a 15 días, se firmaría ese convenio de colaboración, el cual consiste en la identificación de objetos que podrían ser robados. En relación a las casas de empeño, estamos por celebrar unos convenios, sobre todo con Monte Piedad. Estamos ahorita en el análisis de un documento, precisamente para hacer más fácil la identificación de objetos que pudieran tener como su origen el robo. Entonces, consideramos que unos 15 días pudiéramos ya estar dando cuenta de la celebración de ese convenio. Considero que el convenio mencionado será positivo porque permitirá la colaboración con esas casas de empeño y proporcionar información a las autoridades. En la identificación de objetos, regularmente cuando se denuncia, la persona que denuncia tiene que justificar, vamos a decir, la preexistencia del objeto que le fue sustraído. Una vez que tenemos nosotros evidencia, podemos con ello, que la evidencia pueden ser fotografías regularmente, podemos ir a las casas de empeño, preponderantemente Monte Piedad, y ahí poder identificar los objetos que pudieron haber sido robados. Dijo que es importante que las casas de empeño permitan el acceso, de lo contrario, se tendría que solicitar un cateo. Tiene que venir conjunto, o sea, tiene que haber también una relación directa entre las casas de empeño y nosotros con el objeto de hacer más fácil la identificación. O sea, si ellos nos dan el acceso derivado del convenio, podemos identificar y posteriormente podríamos estar nosotros actuando. De la otra manera, bueno, pues ustedes saben que tendríamos que acudir directamente ante el juez, que nos dispensara un cateo, y consecuentemente poder ir identificando lo que de alguna manera la información y la investigación nos llevará hasta ese lugar. Finalmente, Garcer Herrera indicó que iniciarán con el Monte de Piedad y posteriormente con las demás casas de empeño, ya que no descartó que varias de esas prendas robadas se encuentren en uno de esos negocios. Humberto Alonso, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!